Muchas gracias. ¿Dónde espera? Con cariño a mi llegada Allí en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita ¿Dónde espera mi llegada? Padre mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle Primero de Mayo Donde lloró a licitarla Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo 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 Lo grandeECuerdos Que yo guardo En esta linda casita Sí, sí, DJ Carollo Aunque sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su curso Dejando todos los recuerdos Por el cambio que ha pasado Porque así tiene gente Porque así tiene gente Porque así tiene gente Porque así tiene gente ¡Gracias! 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 Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Toda mi vida hay compás y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia y una rosa que en el campo rota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir Tu nombre Isabel Que linda es tu cara Que linda es tu cara Oye Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir Tu nombre Isabel 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 Y esto sí, que es amor sincero, yo como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Música Canta arriba matamorosa, ahí está me lloto, pero canta arriba matamorosa Música En colonial jardina de lindas dores, querido el matamorosa me hizo amor Me arrumo al aeropuerto, en la plaza todo, en la sección que existe y fina matamorosa Ahí está me lloto, quiero cantar arriba matamorosa Ahí está me lloto, quiero cantar arriba matamorosa Música Ahí está me lloto, quiero cantar arriba matamorosa Ahí está me lloto, quiero cantar arriba matamorosa Música 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 La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de rinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Música 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 Cuando me vaya para el valle, quien se acordará de mí Cuando me vaya para el valle, quien se acordará de mí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, tu tinajito Ya muy pronto volverá, tinajita linda No te pongas a llorar, tu tinajito Ya muy pronto volverá Música 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 El día, bajo está caminando, esa vez brillera, que se borre un zango a la primavera. El día, bajo está caminando, esa vez brillera, que se borre un zango a la primavera. ¿Y a dónde vas? Voy a la. ¿Qué vas a hacer? A traer unos. ¿Por qué me silbas? Es que no. Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo pa' allá, me volteo pa' acá, y toda la noche no puedo silbar. Oiga doctor, ¿por qué se curará? Es un problema, cuando yo me siento bien, pero de repente tengo ganas de silbar. Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá. Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá, me volteo pa' allá. Con calor de velas, su roja o cabeza, yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer. Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver, pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver. Ya no llores corazón, corazón no llores más, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá. Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo. Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado, ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día, este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, y pero a tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando, de tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libres, es porque amo lo que hicimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Producto Co Иisler Porque gusta volverte a ver saludarte y saber que estás bien, porque gusta volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan jodal. Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasando a ti, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu voz, me siento feliz al besarte Aunque gusta volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Aunque gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gollar Aunque gusta volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Aunque gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gollar Eso, Yulada, como lo quiero Sabes, todos estos días que no te vienes, el día triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla con aquel tramboyano Como recordaba tu risa, cuando volvíamos a casa la mañana por ahora Que felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar, que bueno Oh que gusto volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gollar Oh que gusto volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gollar Oh que gusto volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan gollar ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue migando Mis besos son pelezos y recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su caro Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieras nada, mi amor Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande Que todo el universo entero Y para ella mis canciones Quise donde quiera Que el todopoderoso La tenga ahora DJ Jarocho DJ Jarocho DJ Jarocho DJ Jarocho Hasta que llega una noche En que muerta Soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya No la encontré Me enseñan Me enseñan Que mi pobre madre Quise ver ella Lo que hace Pedía de puerta en puerta Que le dieran De comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Gracias. Tengo una playa bonita, una gente que me espera, con cariño a mi llegada, allá en mi pueblo donde yo vine. Tengo una playa bonita, donde espera mi llegada, mi padre, mi buen hermano. Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde yo la licitaba, con mil más grandes recuerdos. Calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo, por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo. No me duele decirlo, no me duele decirlo. No me duele decirlo, no me duele decirlo, no me duele decirlo. Pero la vida sigue en su curto, dejando todos los recuerdos, por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. No me duele decirlo, no me duele decirlo. Otro lavado de él 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra caca me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres cubidos pasos Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para allá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para allá Ya puedo caballo Pasito para allá Cerca de mi casa hay un camarito Ponte en la calandria, que yo subido Va a calandria a cantar, mucha alegría Para despertarme al nacer el día Cuando está cantando, está de fiera Desimbolizando a la primavera La calandria canta, mucha armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca tu pareja, que tan calor Y que no veas, un rito de amor Yo quisiera ver, ese pajarito No hay otro bebé Igual de bonito No hay otro bebé 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 Yo quisiera ver Leguén Lo al no Un saludo a Polmacarney Papá, muchachos Eh, cuidao ¿Cómo estamos? ¿Estás sola? Sí, bro ¿Te fijaste? ¿Qué te lo dijo? Te reídan rayos de la Nazar Un saludo para mis bebas hermosas Nazarita Tobar Martínez Tobar Martínez Dalí Tobar Velas María Luisa Tobar Martínez Elia Tobar Martínez Y para el hermosísimo y bello Tobar Martínez Y Ángelo Tadeo Ángelo Tadeo Tobar Ángeles Lomo La calandra canta con su armonía con clarín y flauta con su melodía Busca su pareja que es tan calor y ninguno deja su mismo cantón Yo quisiera ser este pajarito la que a mi querés igual de bonito No 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 Por su locura perdí, todo lo bello que yo viví, pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verás caminar muy feliz, con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar. Y verás llorada, sufrirás al pensar, que el amor que yo te daba es el amor que me daré. Ah, recuerdo que sea para siempre. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verás caminar muy feliz. Es el amor que me daré, es el amor que me daré. Orilla del río, bravo, hay una linda región. Orilla del río, bravo, hay una linda región. Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamón querido, nunca te voy a olvidar. Mi matamón del alma, nunca te voy a olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar. Y me creí sobre tu playa, nunca te voy a olvidar. Mi matamón querido, nunca te voy a olvidar. Mi matamón del alma, nunca te voy a olvidar. Mi matamón del alma, nunca te voy a olvidar. ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado Enriquecito en Guarani Que estaba estantado por el grito de su madre periódico apoyo Y cayéndose murió Y que entre los brazos maternales por engañoso de mi día Mucho güey se convirtió Chaui, 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 qué lindo es, qué lindo va Llorando y pintando chaleo Chaui, 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 qué lindo es, qué lindo va Perdiéndose en el cielo azul turquí Señoras y señores, familia mexicana Les estamos diciendo adiós con nuestra siguiente melodía A todos los presentes Agradeciendo a todos los medios de comunicación Por el comportamiento Que han tenido para nosotros Por la forma de difundir nuestra música Y Porque todo esto no es un solo movimiento musical de Rigo Lo hacemos todos Lo hace un país Un saludo a los diferentes sindicatos de México El sindicato nacional, sindicato único y otros Y También a todos La hermandad de los conjuntos Y cantantes De México A los clubes, muchas gracias Y a la gente presente A la prensa Y a locutores A todo nuestro país Y a nuestra república mexicana Con esto que se llama así El matamorense Y del mero norte vengo Matamoros, Tamaodipas Donde se rompen las olas En sus playas tan bonitas Aprendí a cantarle al viento A la vida y a las flores A mi gente tan querida Y le canto a mis amores He viajado por mi patria Alegrando corazones He cantado a Guatemala Y a la Unión Americana Con mi ritmo tan candente Que te invito a que lo bailes Pasito a fallar, pasito a patar Moviendo el bote y la cintura En la calle se está tan lindo Que te gozando, puedes cantar Unos bailando, otros gozando Otros cantando y otros gritando Ay, ay, ay Desde Matamoros vengo De la primero de mayo He vivido un tiempo injusto También en Valle de Teja Esta reina fronteriza Tiene flores muy bonitas Matamoros, río, bravo Vaya hermosa y la rosita El empalma y lucio blanco Cuando va al control de Anáhuac Con sus mofetas Y el solí Unas morenas, otras violinas Unas miguelas, otras noritas Unas grandotas de chaparretas Una carta te mando el recuerdo Para que tu comprensas Que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Es tan lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a olvidar Porque esta vez Tu es toda mi alegría Y todo mi cariño Y de mi fin no más Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y degrees de fondo Y te voy a olvidar Y en mi mente Y te voy a olvidar Llama Bada Y que negro Por la carta no más Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Música Ya se fue compa, y tiene un buen rato que ya... Bonito soy, que lloras esa guitarra Música Música No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contentes, para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Música 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 Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía, nunca te voy a olvidar Música Aquel amor me dio peinando, por tus caricias suspirando, y ahora me quiere dejar Música Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran, por el tiempo lo sabrá Música Y aquel amor que yo le daba, que aquel amor que yo le daba, nunca se lo van a dar Música Cada día que va pasando, más y más la voy queriendo Música No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Cada día que va pasando, más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino, pero no vuelvo Música Andale, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Música ¿Por qué? Y no hay amor, no vuelvo Música Cada día que va pasando, cada día que va pasando, más y más la voy queriendo Música No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Música Pero no vuelvo Música Ahora no vuelvo Música Música Perdóname mi amor, por ser tan guapo Música Simplemente es un regalo celestial Música ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Música Me han convertido en sujeto sexual Música Perdóname mi amor, por ser tan guapo Música Inexplicable lo que tengo que sufrir Música Música Las mujeres me seducen, me enamoran Música Yo simplemente me tengo que dejar Música Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir Música Con tantas mujeres, que me quieren conquistar Música Y que quieren disfrutar Música De mis placeres Música Perdóname, perdóname mi amor Música Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Música Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Música Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir Música Con tantas mujeres, con tantas mujeres Música Música Que me quieren conquistar Música Y que quieren disfrutar Música De mis placeres Música Perdóname mi amor, por ser tan guapo Música Inexplicable lo que tengo que sufrir Música Música Las mujeres me seducen, me enamoran Música Yo simplemente me tengo que dejar Música Perdóname mi amor Música Perdóname mi amor Música 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 Rosa Valencia, mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Tu cabellera, muy poderosa, mujer sin par Tu cabellera tan estrenolosa, que los ojos me quieren matar Tu cabellera tan estrenolosa, que los ojos me quieren matar Música Esta Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Hola Música Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Llegas que ustedes debes con, Rosa Valencia, mujeres hermosas Gloria, hupeca, 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 hupeca Hupeca, 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 hupeca Hupeca, 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 hupeca Ah, qui Dublin, Problema, mi amor, mi amor II. Pedro II. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Vengase, vengase, pero rápido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, yo no te olvido Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Y no sé qué me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y si no te, que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Muy escapado Saludos para los tigres, para Bronco y para los temerarios Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los temerantes Con la voz se ama por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fácil de pedir su mano Y nos cambiamos en las calles de Caracas Pasaron más de M.T. sin ninguna novedad Pero cerquita de los tigres, pero cerquita de los tigres Pero cerquita de los tigres se firmó de gravedad Como la de pescado Una mañana nos contamos tribunones Me congoyeron a la corte de Metronos Ya me acusaba que no enviandes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Y vengase compadre, vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a nada Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el mar en frente de Matamoros Una mañana nos contamos tribunones Me congoyeron a la corte de Metronos Se me acusaba que no enviandes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Me hace daño mi bien Con tus mentiras y tus caprichos también Me hace daño mi bien Porque me fijes amor Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida ayer Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde en que a tu vida ayer Pero una tarde me iré Como aquella en que a tu vida llegué Y por ti, tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Y serás Y serás Me paricharás Quizás no oraré Y en mi camino cada vez bajo Me preguntarás Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré No te molestaré De tu lado me iré Pero a pesar de tantas cosas En silencio Partiré 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 Pero dentro de mi alma mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia Adiós amor Adiós único amor de mi vida Adiós Adiós Para siempre adiós 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 El cielo la loro me deja una pena muy rusa El cielo la loro me deja una pena muy rusa El cielo la miña y me deja el lorón Esperando tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.